Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Hace su ingreso al estrado de honor el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. ¿Todavía siguen haciendo fiesta los militares? ¿Se han fijado que Ortega solo sale a celebrarle el cumpleaños a las instituciones encargadas de ejercer represión? ¿Alguna vez lo han visto celebrando el cumpleaños del Ministerio de Educación? ¡Claro que no! Estamos conmemorando el 43 aniversario del Ministerio de Gobernación. Pero el evento fue solo una excusa para darle al comandante la oportunidad de quejarse de las últimas sanciones de los Estados Unidos. El mensaje de los yankees es, o hacen lo que yo digo, o los vamos a sancionar, los vamos a agredir. Lo dicen así tranquilamente. ¡Qué atrevidos! Pero síganos comprando el oro, mister. Viene directo desde Venezuela. Perdón, quise decir bonanza. Siuna, el triángulo minero. Es el país que más sanciones en el mundo ha aplicado y que por lo tanto mayor daño, mayor crisis ha provocado también. Bueno, si Estados Unidos ya no le va a comprar oro a Nicaragua, se lo podemos vender a Rusia, ¿verdad? O a China, o a Irán. Y luego están ahí quejándose que por qué los inmigrantes sigan poniendo sanciones. E Irán, más inmigrantes hacia los Estados Unidos. Las mayores migraciones de Nicaragua han tenido lugar cuando Daniel Ortega ha ostentado el poder. ¿Coincidencia? Creo que no. En la guerra de los ochentas, después de la masacre del 2018, tras las elecciones fraudulentas del 2021, y ahora en el 2022, con la guerra total a la iglesia, las ONGs y los periodistas. Por mucho que ellos quieran cerrar las puertas, no existen puertas que se puedan cerrar para los inmigrantes. Porque los inmigrantes son una fuerza, una fuerza que tiene el derecho, tiene la moral de ir a abrir las puertas de aquel que le está cerrando, le está negando el derecho al trabajo en sus países. ¡Qué mala memoria tiene el comandante! Jessica Paora tiene 37 años y 8 meses de embarazo. Lleva 3 meses en Peñas Blancas, la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Aquí es mucho malo, mucho malo, mucho difícil. Y nosotros no tenemos casa, no tenemos condición, y cómo nos dejamos pasar. Y nosotros tenemos ahí en piso, durmiendo, pasando trabajo, sol, calor, todo. Una miseria. Ya se le olvidó cuando en el 2016, reservó la frontera sur a centenares de inmigrantes haitianos, africanos, cubanos y venezolanos, al extremo de crear una crisis humanitaria en Costa Rica, que solo se resolvió cuando los demás países de la región se pusieron de acuerdo en hacer un corredor marítimo que va y paseaba completamente a Nicaragua. Pero siga, siga. Dicen que los culpables de la inmigración en Cuba son los cubanos, o que somos nosotros, porque los hermanos cubanos tienen visado libre para entrar a Nicaragua. ¿Será porque Nicaragua, Cuba y Venezuela viven bajo el yugo de tiranías cleptómanas? Los que provocan estas oleadas de inmigrantes que van desesperados son los gobernantes norteamericanos con sus políticas terroristas, violadores de los derechos humanos. Ortega está peor de lo que pensábamos. ¿Cree que Maduro, Díaz-Canel y él son presidentes de países de Norteamérica? Un vocero del Pentágono, fíjense. El Pentágono. Pentágono, Pentágono. El Pentágono no pone a un chelito a hablar ahí, no pone a un blanco, pone a un negro. La compañera Rosario ya no se molesta en corregirlo. Creo que está decidida a invertir sus energías en sus propios espacios, como por ejemplo... Noche, compañeros, compañeras, querida familia. La hora del chingaste con la compañera Rosario. No aprenden. Y esas potencias se están autodestruyendo. Creo que le dice a Juan para que escuche Pedro. El Pedro que va allá detrás de ella. Y eso es lo que todo el mundo puede ver y sus mismos pueblos van viendo. Solo ellos dos no lo ven. Autodestruyendo en la medida en que atacan la paz, destruyen la paz. De plano que sí, se están autodestruyendo en cámara lenta. Siempre más allá. Abrazo. Gracias. La reina del sur, perdón, quise decir, la magistrada Ileana Pérez, fue premiada por su buena gestión de la justicia. Pero como ella es tan modesta, tuvieron que interrogarla en el chipote para descubrir sus logros. Y como premio, la renunciaron. Claro que es un premio. Ahora tiene asegurado un cargo como asesora sin trabajar del todo. Es el tratamiento VIP para los cómplices que saben demasiado. Así los mantienen en la planilla. Y no se ven tentados a ir a cantarle al FBI. Como algunas personas. En una conmovedora carta de despedida, Ileana Pérez le agradeció al comandante Daniel y a la compañera Rosario. Para la compañera Rosario no fue una sorpresa porque, pues, ella fue la que escribió la carta y se la mandó a Pérez para que la firmara. Se desconoce con qué persona llenarán esta vacante y las otras cinco pendientes entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Saben? Creo que es la hora de reestructurar. Y quedarnos únicamente con la persona que manda de verdad. Es el magistrado Marvin Aguilar. No, ese no es el que manda de verdad. Ya que estamos en estas, vámonos al fondo. Es la compañera Rosario. Esta semana Estados Unidos le canceló la visa a 500 funcionarios del régimen orteguista. Pero no importa, porque el jefe ya les había quitado el pasaporte e igual no pueden viajar a ningún lado. Así que, en tu cara, Imperio Yankee. Todos reniegan del imperio. Pero si pudieran, se irían corriendo también. Vamos adelante, así lo grita mi pueblo. No se vayan, si ya vienen las elecciones municipales. El Consejo Supremo Electoral firmó un convenio con el Consejo Nacional de Universidades que brindará acompañamiento electoral a los comicios municipales que se llevarán a cabo el domingo 6 de noviembre de 2022 en Nicaragua. El inminente fraude de las elecciones municipales no se va a quedar solito. Lo van a acompañar los empleados del CNU, la Procuraduría de la República y la Procuraduría de Derechos Humanos del régimen. ¡Qué bien! Los roba universidades y los apañadores de violaciones de derechos humanos van a cuidar el voto. Mínimo mínimo, queda confiscado y secuestrado. Culminó el Congreso del Partido Comunista Chino, cimentando el poder sin límites de Xi Jinping. El evento principal no fue el discurso del camarada Xi, sino la purga de su antecesor, Hu Jintao, quien fue expulsado del salón sin explicación alguna. A la fecha, nadie sabe por qué lo sacaron ni dónde está. Guardando las distancias del cargo, Roberto Larios es nuestro Hu Jintao. En estos últimos 20 años que tengo de estar en el Poder Judicial, me han dedicado como 7 editoriales y como 12 caricaturas. ¿Solo por qué? Porque siempre los he criticado, porque son los líderes de la derecha mediática. El exposero del Poder Judicial fue detenido por la policía y a la fecha no hay explicación oficial alguna de por qué. Y de ahí, no le dieron el tratamiento VIP como a Iliana Pérez. Pónganle a mente, jóvenes comunicadores sandinistas, no importa con cuánta firmeza sostenga el micrófono o con cuánta convicción repitas la propaganda, al comandante y la compañera no les tiembla el pulso para deshacerse de sus aliados. En eso se parecen al compañero Xi. De que hay periodistas que están en complicidad con este señor para denigrar al Poder Judicial, para desprestigiar al Poder Judicial. A pesar de la tensión con el imperio, la dictadura nicaragüense ordenó la celebración oficial de Halloween este año como un gesto de buena voluntad con el pueblo estadounidense. Ah no, perdón, es Nicaragua Diseña. Nicaragua Diseña cumplió 11 años desde que Camila Ortega empezó a promover a los diseñadores nicaragüenses sin ponerse nunca ningún vestido que ellos hacen. Disculpen mi confusión. Pensé que era una fiesta de disfraces porque había una muchacha vestida como el tío Cosa de la familia Adams. Lo más bonito de Nicaragua Diseña es cómo promueven los emprendimientos nacionales como la nueva marca de cosméticos Bodeography producidos en Lapa Centro. Un momento, esos cosméticos no son hechos en Lapa Centro. ¿De dónde es esa empresa? El imperio norteamericano. Ah, es de California. Pero bueno, ¿qué otras novedades hay en Nicaragua Diseña? Vamos a ver cabellos minimalistas. ¿Cabellos minimalistas? Lo pueden ver aquí todas las semanas. ¿Qué más hay? Vamos a ver a la vanguardia, siempre con las tendencias en cabello y maquillaje. La muchacha tiene razón. El gran éxito de Nicaragua Diseña fue una legítima revolución capilar. Por fin, los injertos de Laureano están funcionando. ¿Saben qué look le quedaría bien? El del tío Cosa. Exigimos la liberación de los más de 220 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!